Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase del taller de música online. Esta es la clase número 2 de piano. Aquí aprenderemos a tocar los acordes mayores de la tonalidad do mayor que hemos estudiado en la clase número 1 de armonía y composición. Para quienes no hayan visto esa clase, les recomiendo que lo hagan. Tienen el link en la descripción de este video. Vamos a comenzar formando el acorde de do mayor. Este acorde como hemos visto se forma con las tres notas do, mi y sol, que son la fundamental, la tercera y la quinta respectivamente. Para tocar en el piano utilizaremos una primera posición en la cual ubicamos el dedo 1 de la mano derecha sobre la tecla de la nota do y desde allí colocamos un dedo sobre cada tecla. Quedarán entonces el dedo 1 sobre la nota do, el dedo 2 en un re, el dedo 3 en mi, el dedo 4 en fa y el dedo 5 en sol. Obviamente luego utilizaremos otras posiciones, pero en un principio lo haremos de esta manera. Quedarán entonces los dedos ubicados de esta manera. El dedo 1 en el do, el dedo 3 en la nota mi y el dedo 5 en la nota sol. Para tocar el acorde tocaremos todas estas notas en simultáneo y sonará de esta manera. En un principio la mano izquierda se encargará de duplicar la fundamental, es decir que va a tocar nuevamente la fundamental, pero en un registro más grave. El acorde va a sonar entonces de esta manera. Esta fundamental la podemos tocar octavada en la mano izquierda y sonará de esta manera. Al ser la fundamental la nota más grave que suena en este acorde vamos a decir que este acorde está en estado fundamental. Sin dejar de estar en estado fundamental podemos cambiar en la mano derecha la posición de las notas, dándonos esto tres posiciones distintas en las cuales podemos tocar el mismo acorde. Podemos ver en la placa en rojo la manera en la que hemos tocado el acorde, en verde cómo tocamos el acorde comenzando desde la nota mi y en azul podemos ver cómo tocar el acorde si comenzamos desde la nota sol. Lo importante es que en los tres casos usamos las notas del acorde, o sea las notas do, mi y sol. El poder tocar este acorde en tres posiciones distintas es una herramienta muy útil para cuando tengamos que tocar las cadencias. podemos tocarlo entonces empezando desde la nota do, que van a ser las notas do, mi y sol. Podemos tocarlo desde la nota mi, utilizando las notas mi, sol, do o tocarlo desde el sol, con las notas sol, do, mi. Existen también inversiones del acorde. Las inversiones ocurren cuando la nota más grave no es la fundamental del acorde. La primera inversión tiene como nota más grave a la tercera del acorde. En este caso la tercera es la nota mi, entonces la mano izquierda va a tocar el mi. Lo va a tocar con dedo tres porque la hemos ubicado a la mano en una posición que tiene los dedos, desde do hasta sol, con el dedo cinco en el do y el dedo uno en el sol, quedando el dedo tres para tocar la nota mi. Esta primera inversión suena de esta manera. Y en la segunda inversión, la nota más grave va a ser el sol, que tocaremos con el dedo uno de la mano izquierda. Así suena, entonces, el acorde de do mayor en estado fundamental y en sus dos inversiones. Con el acorde de fa mayor pasa exactamente lo mismo. Sabemos que las tres notas de este acorde son fa, la y do. La mano izquierda puede duplicar la fundamental y tenemos entonces el acorde en estado fundamental. Al igual que en el caso anterior, nos permite tres posiciones distintas para la mano derecha, comenzando de cada una de las tres notas del acorde. La posición puede ser, como vemos en rojo, fa, la, do, la que vemos en verde, que las notas están en el orden la, do, fa y, la. Y como vemos en azul, en el orden do, fa, la. Suenan de esta manera. Desde el fa, fa, la, do. Desde el la, la, do, fa. Y desde el do, do, fa, la. Todos estos ejemplos están en estado fundamental, ya que la mano izquierda está tocando la fundamental, fa. Una primera inversión es con la tercera en el bajo, o sea, la nota la, como nota más grave, que suena de esta manera. Y la segunda inversión tiene la quinta en el bajo, es decir, la mano izquierda tocará la nota do, suena de esta manera. Lo mismo sucede con el acorde de sol mayor. Sabemos que las tres notas son sol, si, re. Si duplicamos la fundamental, la mano izquierda toca también la nota sol, suena de esta manera. Y tenemos las tres posiciones para la mano derecha. Sol, si, re. Si, re, sol. Y re, sol, si. La primera inversión tiene como nota grave en la mano izquierda a la nota si. Y la segunda inversión tiene a la nota re como nota más grave. Cuando hablamos de conducción de voces, nos referimos a que las diferentes notas tocadas por el instrumento serán tratadas como si fueran voces humanas, ya que la música en un principio era pensada justamente para ser cantada por voces, con lo cual las pautas o reglas surgen desde esa perspectiva. Pensaremos entonces que las tres notas del acorde son cantadas por tres personas distintas. Hablaremos entonces de una voz más grave, una voz media y una voz aguda. Trataremos de hacer el menor movimiento posible en cada una de esas voces. Es decir, si una voz está cantando una nota, para el siguiente acorde trataremos de que esa voz siga cantando esa nota o una nota muy cercana a esa. Vamos a un ejemplo así se comprende mejor. En la cadencia plagal utilizamos el acorde de primer grado y el de cuarto grado. El acorde de do mayor, como ya lo sabemos, utiliza las notas do, mi, sol. Pensadas como voces, podemos hablar de una voz grave que canta la nota do, una voz media que tiene la nota mi y una voz aguda que tiene la nota sol. Si pensamos en el acorde de fa mayor, que utiliza las notas fa, la y do, vamos a notar que entre estos dos acordes existe una nota común. Esa nota común es la nota do, que es la fundamental del acorde de do mayor, y es la quinta del acorde de fa mayor. Nosotros comenzamos esta cadencia tocando el acorde de do mayor, que utiliza esta nota común, que es la nota do, en la voz más grave. Esto nos indica que entonces cuando toquemos el acorde de fa mayor, intentaremos dejar esa nota común en la misma voz que estaba antes, es decir, también en la voz más grave, quedando entonces el acorde de fa mayor en esta posición, que utiliza la nota do en la voz más grave, la nota fa en la voz media y el la en la voz aguda. Estamos entonces manteniendo la nota común en la misma voz. En esta placa podemos ver como la conducción de voces utiliza el menor movimiento posible, quedando entonces los dos acordes que utilizamos en dos posiciones muy similares. La mano izquierda seguirá tocando la fundamental de cada acorde. La cadencia plagal entonces sonará de la siguiente manera. Para hacer la cadencia auténtica, seguiremos los mismos pasos que en la cadencia plagal, solo que esta vez utilizaremos los acordes de primer grado, quinto grado y resolveremos en el primero. Es decir, do mayor, sol mayor y resolveremos en do mayor. Como comenzamos en el acorde de do, vamos a tomarlo nuevamente como referencia. La nota común entre los dos acordes de la cadencia auténtica es la nota sol, que funciona como quinta del acorde de do y como fundamental del acorde de sol. Como comenzamos en el acorde de do, vamos a mantenerla en la posición que utiliza este acorde, ubicada en la voz aguda. Buscaremos entonces una posición del acorde de sol que utilice a la nota sol en la voz más aguda. Esa posición es esta que vemos en la placa. Las notas en el orden si, re, sol. Notaremos entonces que entre estos dos acordes estamos haciendo el menor movimiento posible. En esta placa se ve claramente como mantenemos la nota sol en la voz más aguda en los dos acordes. Esto suena entonces de la siguiente manera. Para la cadencia compuesta seguiremos los mismos pasos que antes. Sabemos que utilizamos los acordes de primero, cuarto, quinto y resolvemos en el primer grado. Es decir, do, fa, sol y resolvemos en do. El comienzo de esta cadencia es igual que el de la cadencia plagal, ya que utiliza los mismos acordes, el acorde de do y luego pasa al de fa. Haremos entonces lo mismo que antes. Mantendremos la nota do en la voz más grave. Quedarán los dos acordes formados de la siguiente manera. El acorde de do mayor. El acorde de fa mayor. Para pasar del acorde de fa mayor al acorde de sol mayor, buscamos una nota común y no encontramos ninguna. El acorde de fa mayor utiliza las notas fa, la, do. Y el de sol mayor utiliza las notas sol, si, re. No se repite ninguna nota. Vamos a hablar entonces de las octavas paralelas y las quintas paralelas. Estas son sonoridades que vamos a intentar evitar. ¿De qué se tratan las octavas y quintas paralelas? Se trata de la repetición de estos intervalos en dos acordes sucesivos. Por ejemplo, si utilizáramos los dos acordes en la misma posición, de esta manera, notaríamos que entre el fa de la mano izquierda y el fa de la mano derecha del primer acorde, tenemos un intervalo de octava que se desplaza directamente una tecla hacia la derecha para el siguiente acorde, donde se produce el mismo intervalo, solo que un tono más agudo. Eso suena de esta manera. Al igual que la quinta que se produce entre la fundamental y la quinta de cada acorde, que se mueve en forma de bloque una tecla hacia la derecha entre estos dos acordes. Por lo tanto, la sonoridad termina siendo algo brusca o medieval, ya que en la Edad Media esta sonoridad era muy característica. Para evitar entonces la utilización de octavas y quintas paralelas, vamos a recurrir al movimiento contrario de voces. Si tenemos dos acordes y tenemos la fundamental del segundo acorde, un tono más agudo que el acorde anterior, sabemos que, por ejemplo, la mano izquierda en este caso, va a ser un movimiento ascendente de un tono. En el teclado lo veremos como que la mano izquierda se mueve una tecla hacia la derecha. Esto nos dará la pauta de que la mano derecha deberá hacer el movimiento contrario, es decir, no deberá moverse hacia la derecha también, sino que deberá moverse hacia la izquierda. Con lo cual las dos manos estarán haciendo justamente un movimiento contrario. Una de las manos se mueve hacia la derecha y la otra mano se mueve hacia la izquierda. De esta manera evitamos el movimiento paralelo y la sonoridad es mucho más agradable. Llegamos entonces al acorde de Sol, que para finalizar la cadencia compuesta debe resolver en el acorde de Do, que es el acorde de tónica, primer grado. Vemos que podemos mantener la nota común, Sol, como lo habíamos hecho en la cadencia auténtica. La cadencia compuesta queda formada entonces de la siguiente manera. Primer grado, con el Do en la voz más grave, irá al cuarto grado, que mantiene a ese Do en la voz más grave. De ese cuarto grado pasamos al quinto grado por movimiento contrario y resolvemos del quinto grado al primero, manteniendo la nota Sol en la voz más aguda. Para la mano izquierda utilizamos los dedos 5 para tocar la fundamental del acorde de Do, el dedo 2 para la fundamental del acorde de Fa, el dedo 1 para la fundamental del acorde de Sol. Y resolvemos nuevamente en el acorde de Do, utilizando el dedo 5 para tocar la fundamental con la mano izquierda. Los dedos que utilizaremos en la mano derecha son el 1, el 3 y el 5 para las notas Do, Mi, Sol del acorde de Do, los mismos dedos para el acorde de Fa en las notas Do, Fa, La, y los dedos 1, 2 y 5 para el acorde de Sol en el orden Si, Re, Sol. La cadencia compuesta entonces suena de la siguiente manera. Les recomiendo nuevamente ver la clase número 1 de piano, que es muy útil para poder comprender bien los contenidos de esta clase. También les recomiendo ver la clase número 1 de armonía y composición, ya que hace una introducción hacia los temas que vemos en esta clase. Ambos links están en la descripción de este video. Recuerden que también pueden acceder a los textos de cada una de las clases en el blog del taller de música online. Tienen igualmente en la descripción del video el link para descargar el texto correspondiente a esta clase de piano. Es bueno practicar la cantidad de veces que sea necesaria hasta poder tocar de manera fluida y relajada, sin tensionar los músculos de los hombros, ni de los brazos, ni de las manos. Les propongo que formen las cadencias que hemos visto, pero a partir de otra posición del acorde de tónica. Es decir, la cadencia plagal la pueden formar, obviamente utilizando los grados primero y cuarto y primero, pero comenzando en una posición del acorde de Do mayor que no sea la que hemos utilizado. La que utilizamos tiene las notas en el orden Do, Mi, Sol. También pueden comenzarla, por ejemplo, desde el orden Mi, Sol, Do o desde el orden Sol, Do, Mi y practicar la conducción de voces que hará que el siguiente acorde esté también en otra posición que no es la que hemos usado en esta clase. Experimenten todas estas cadencias en todas las maneras que se les ocurra. Recuerden que la experiencia es la que ayuda a que sigamos creciendo continuamente como músicos. Denle like a la página de Facebook del taller de música online ya que allí estaré publicando algunos videos cortos con ejemplos y recomendaciones. No olviden suscribirse a este canal de YouTube ya que aquí serán publicadas las siguientes clases tanto de piano como de teoría musical, armonía y composición y las clases de guitarra. Pueden encontrarnos también en Twitter y no olviden visitar el blog del taller de música online. Espero que hayan entendido los temas desarrollados en esta clase. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.